Música Que gusto saludarlos aquí en una edición más de Matices de Radio y Televisión de Guerrero y hoy los estoy saludando desde la oficina de radio para que usted también conozca las diferentes instalaciones que tiene este organismo público los saludamos desde, esta es la dirección de radio verdad, la oficina de Roberto Cisneros a quien le agradezco que nos la haya prestado y bueno, hoy el invitado es de lujo, está aquí con nosotros el diputado Joaquín Jacobadillo y usted sabe que en Matices, yo siempre le digo, pues retratamos los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad algo positivo en diferentes ámbitos, así que me da mucho gusto saludarlo por acá y no es propiamente una entrevista, yo le decía el otro día que lo invité, no es una entrevista política no es una, porque sabemos lo que está haciendo, puede mirar a la que sea, aquí ellos nos graban, aquí no hay problema decía, no es una entrevista a lo mejor de informativa como en el noticiero que nos vamos, que ya sabemos ahí el tema de lo que platicamos el otro día de la prisión preventiva por el tema de la extorsión, que siquiera al ratito, todo ese rollo pero yo quisiera platicar, al rato platicamos de la actividad legislativa, pero primero, pues de una u otra manera el público lo conoce, no han sido muchos años y yo diría también un tema de perseverancia, el que persevera alcanza, buscaste dos veces ser ya te estoy hablando de tú, estás chavo, ¿no? Sí, 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 estoy chavo y todo se me hace fácil, dijera los paisanos Bueno, dos veces la alcaldía, ¿verdad? Primero por el verde, ¿qué fue esa? En dos mil... Eso fue en el dos mil quince Y en el dieciocho fue... Luego en el dos mil dieciocho también participé Por PRD Ahí fui el candidato por la coalición ¿Qué era? Este, se hicieron un frente, tres partidos políticos, en este caso fue este, el PRD Fue Movimiento Ciudadano y fue el PAN aquí en Guerrero Y aquí, pues entrando en el tema y de cuates, este, mi buen Irving, qué bueno que hagamos este tipo de espacios Para hablar, que yo siempre me he conducido así, con mucha franqueza, con mucha claridad Con un lenguaje como debe ser, ¿no? Entendible, coloquial con la gente, con mis paisanos y amigos acapulqueños Imagínate, soy de Acapulco Nací aquí en Acapulco En el Seguro Social He vivido toda mi vida aquí Mi esposa es de aquí, mis hijos He invertido, he apostado a Acapulco para salir adelante como cualquiera En el tema empresarial Y de ahí surgen esas inquietudes Nadie puede hoy, yo te lo digo con mucho respeto también Reconocimiento también para quienes me han O han considerado que Jacob Adillo representa una alternativa seria, viable Basada y reflejada en el cariño del pueblo ¿Por qué? Porque la historia de tu amigo Jacob Adillo Irving es En este tema político concretamente Yo era presidente de Coparmex, Acapulco El presidente más joven Desde su fundación en Acapulco de más de 35 años Íbamos de repente a entrevistarlo, ¿no? Por temas económicos, por temas políticos De empresariales, económicos, de inversión De temas de, pues, facilidades De temas que, como veía el sector empresarial El de mayor representación en Acapulco Y me atrevo a decir del Estado Acapulco es el motor de la economía de Guerrero Y una de las 10 ciudades más importantes De nuestro país Imagínate, pues, somos ya prácticamente Un millón 100 mil de acapulqueños En esa relevancia Empiezas tú a tener una visión De una participación concreta A la toma de decisiones Ya no solamente para el sector empresarial Sino para todos los sectores Ahora, uno como empresario O ustedes como empresarios Pues sería muy fácil quedarse, criticar Reclamar a lo mejor Pero de repente que alguien diga Yo quiero participar en las tomas de decisiones Y luego al que van a criticar va a ser a mí Porque en eso del tema del Lo voy a llamar así Del poder o del cargo público Siempre habrá críticas, ¿no? Mira, todo mundo al final tiene Todo mundo, incluso a muchos empresarios Amigo le dices, oye, participa en la política No, 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 yo no quiero política Pero ahí andan Haciendo política Yendo a todos y cada uno de los eventos Donde están los funcionarios Donde están, pues, los que toman las decisiones Porque es un tema obligado Al final el gobierno Se compone de esa regulación Y de ese control Obviamente armonizado, legal, democrático Para que cualquier giro o sector Sin que se cometa ningún ilícito Salga adelante Entonces, así seas pequeño comerciante Micro, mediano, de cualquier giro Hay una norma, una regulación Y vas a ir Y te vas a tener que sentar O platicar o avanzar Con una institución de gobierno Entonces, creo yo que ahí en ese sentido Irvin es donde nace Pues ese deseo Y salen esas ganas De querer participar activamente en la política Y además usted fue de los que vio esa ola De morena, ¿no? Que finalmente entra a ese instituto político Y desde ahí se ha podido dar esta plataforma Pero antes de llegar al tema legislativo A ver, ¿cómo narraría Si pudiéramos hacerlo La juventud O la parte ya donde inicia Como empresario Como emprendedor Joaquín Jacobadillo Porque todos conocemos Aquí en Acapulco El tema de Jovamex Habrá quien diga Alguna cosa positiva Alguna cosa negativa Pero lo cierto es Que finalmente Ha sido una fuente de empleo Para muchos Que lo necesitan en algún momento Y una empresa consolidada Claro, mira Aquí te voy a poner un ejemplo muy concreto ¿Y cómo surge? Primero es una idea Yo incluso doy pláticas, ponencias estatales, municipales, nacionales Que se llama Una idea plasmada en una servilleta Y se ha hecho Así nació Jovamex Así nace Jovamex Y muchos proyectos Y muchos proyectos Pero bueno, obviamente El grupo hoy Jovamex Pues representa Eso Una idea Un sueño Un anhelo Como muchos otros En cualquier giro Que en compañía De uno de mis hermanos Jaime La verdad Con situaciones económicas Muy complejas Como cualquiera Jóvenes ¿No? Con muchas ganas En una servilleta Y digo Voy a decir el nombre Desconocida La taquería En los Tarascos La que está aquí por Aquí se vale No hay problema Ajá La taquería En los Tarascos La primera También ellos han sido También los conozco ¿Cuál fue la primera? La que está aquí En costera No Para subir a la Progreso Ah, en la Niños Héroes En la Todo lo que es Niños Héroes Ahí hay una Sí Esa fue la primera No estaba tan grande Como ahorita Que subes por donde estaba La llantera El español Toda la carrera Niños Héroes Y ahí estaba la primera Y pues bueno Fanáticos de siempre De los taquitos Al pastor Fuimos con mi hermano De hecho Con mi actual esposa No lo era Este Mi hermano me platica De ese proyecto Yo tenía Un pequeño dinero invertido O sea Más bien ahorrado Y de ahí Pues yo le pido Al mesero de ahí Pues el mesero Su pluma Y en una servilleta Empiezo a preguntarle A mi hermano En qué consistía exactamente El giro de la seguridad Privada Y qué requeríamos Y de manera muy básica Siempre me ha gustado A mí Anotar ¿No? A pesar de las tecnologías Yo todo Anoto mucho Y además antes No había tantas tecnologías ¿Por qué año sería? Como dos mil No pues Ya Jovemex Tiene diecisiete años Estamos hablando Dos mil ocho Dos mil No 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 Más Desde el dos mil Bueno el dos mil cinco Cinco más o menos Mil cinco Dos mil seis Pues Te digo Buscábamos Trabajábamos Mi padre Siempre se dedicó Al tema de bienes raíces Ventar Renter Vender Vender Rentar Propiedades Entonces Pusimos ahí Sentamos las bases Y De la idea Todavía no nombren Todavía no nombren Y con ese pequeño dinero Que yo tenía Pero yo me quería comprar O siempre había soñado Yo estudié en Monterrey En el TEC de Monterrey Por mis becas Estudié comercio internacional Tuve la fortuna De Irme a estudiar a España A Madrid Parte de mi carrera Allá en un programa Que se llama Negocios y valores Donde los mejores promedios De todo el sistema TEC de Monterrey Es seleccionado Y te mandan para allá No es presunción Lo digo Con mucha humildad A pesar de que soy inquieto Digamos O he hecho cierto relajo Siempre soy muy responsable Y disciplinado Y en este caso En la escuela Igual En la educación Tenía buenas calificaciones A pesar de que me divertía bien Entonces fui a dar hasta allá Tenía yo una idea Y de ahí surge También te lo voy a combinar Porque allá En esta universidad Imagínate Yo me gradué En el 2001 Tengo 45 años Ya tiene mucho tiempo Pero Él tiene una visión Actualmente Incluso El tecnológico Monterrey Una visión muy empresarial Ellos son los pioneros En el tema De emprendedurismo Y emprender Entonces Todas las carreras Te meten mucho El tema de emprender Y en una clase Que se llama Emprendedores Tenías que desarrollar Un proyecto Una idea Un negocio Y constituirla Desde su nombre Hasta su puesta Este A venta Y ya comercialización De la vida real Una aplicación Yo me clavé mucho Porque yo Yo en realidad Este Lo que diseñé Fue Llevar Este Todo lo que se vendían En las fiestas Porque allá Hay muchos jóvenes De todo el país Y la verdad Hacen muchas fiestas Y yo detecté Que Se había Había fallecido Varios Compañeros Por el alcohol Por andar Tomando A las horas De la noche Y pues Entonces yo quise regular Hacer un negocio Y llevarle las cosas Siempre de lo que vendieran No anduvieran saliendo Y que no salieran De donde se suelen Hacer fiestas Que son en muchas casas Entonces yo Yo diseño eso ¿No? Para Pues también para pasar La materia Pero le pongo Jovamex Joaquín Vadillo México Porque en esas clases Te orientan Porque CEMEX Se llama CEMEX Que significa Una marca Porque es una marca Que tan fuerte Puede ser una marca Hasta donde puede llegar Entonces Te meten muchos temas Que ahora Se ha popularizado Mucho el tema Ya en todas las escuelas Hay La materia esa De taller De emprendedores Hoy hay mucho Y creo que haces muy bien Y entonces eso Finalmente se tradujo En la realidad O sea así sirvió La clase Sirvió mucho El nombre hoy Como tú lo dices Hay mucha gente Que a lo mejor Pues no sabe bien Que es Jovamex Pero tiene un sentido Tiene un origen Pero si lo conoces Es una marca popular Pero Pues en Guerrero Y en Acapulco Es muy conocido Jovamex A lo mejor no saben Que significa Joaquín Que es mi nombre Vadillo Mi apellido Y México Orgullosamente Y hoy nos estamos Enterando todos Diputados Fíjense que Esa es la idea Del programa Porque luego Vienen al noticiero Y hablamos 5 o 10 minutos Vamos a hacer una pausa Y vamos a regresar Luego el programa Se va bien rápido Uno dice es media hora Pero se va muy rápido Hacemos una pausa Y regresamos Con Jacobadillo Como también es conocido Vamos a hablar De la pesca deportiva Y también un poquito De política Pues no puede quedar de lado O sea no puede No puede faltar Es parte del show Seguimos aquí en Matices Estamos platicando Con Joaquín Jacobadillo Entonces en la servilleta Quedó la idea De Tejovamex Así es Te platiqué Cómo surge el nombre Pero ya aquí Materializamos Ahora sí el negocio O sea Qué ocupábamos Qué requeríamos Yo siempre Allá en Monterrey Pues como fui becado Fue complicado El sacar adelante Mis estudios La verdad es que Allá hay mucha gente De poder adquisitivo Muy alto Y bueno Yo siempre con mis temas Con mi deporte La natación Combinando mis becas Solían allá en el norte Usar muchas camionetas O sea Las trocas Entonces tú De chavo En transporte público Pues veías Muchas trocas Y siempre yo quería O anhelaba Una camioneta Te digo esto Porque llegué a ahorrar Para el enganche De una camioneta Para el enganche De una camionetita Este Pues sencilla Modesta Pero decido Junto con mi hermano Pues porque obviamente Requeríamos Me acuerdo mucho Una computadora Uniformes O sea Para dar Y algo de papelería Y lo que costaba El permiso Se ocupaba Algo de dinero La licencia La licencia El permiso Que dan Entonces Cuando yo pongo eso Pues también le pongo Número Y pues entonces Con mi troca Que llevaba años O la entramos Y bueno Hoy la historia Gracias a Dios Pues creo que toma Una buena decisión Para quienes nos estén viendo El tema Del emprendedurismo El tema De atreverte De echarle para adelante Es así No es que le pegas A la primera Y que El que le des el éxito Es que está movido No La gente exitosa Mira Cualquiera que le preguntes Créeme Te lo garantizo Y te lo firmo Atrás trae una historia De mucho esfuerzo De mucho sacrificio Nadie consigue el éxito Por nada Entonces creo Que al final Porque costó mucho Nosotros pudimos empezar A ver Digamos La luz En el tema empresarial O a tener Por lo menos Para invertir O reinvertir Después de dos años Los dos primeros años Fueron Extremamente Complicados Consiguiendo hasta Para pagar Uno o dos Sin servicios Para mantener El impuesto O sea Muy complejo Y eso te lo enseñan Ahora en los talleres De emprendedores Que no va a dar Dinero a la primera Sí Eso creo que lo tienes Que aprender No hay escuela Todavía Hoy creo que hay Algunas que se acercan En eso Yo a veces Incluso platico Con muchos jóvenes Creo que los oriento Bien Soy una persona Muy clara ¿Por qué? A mí nadie Me enseñó Yo conozco Grandes empresarios Exitosos Y yo me acuerdo Que a lo mejor Con ingenuidad Pensando que eran amigos Les pedía consejos ¿Que no? No, no, no Bien No, pues tú Tú échale No sé por qué La gente a veces Es egoísta Envidiosa Yo no Yo comparto Yo quiero Que a la gente Le vaya bien O sea En mi historia Si a alguien le sirve Hasta la hago pública Porque vi No sé si porque eran Señores hechos En la lucha En el trabajo En las broncas En las traiciones Porque pasas por eso También Que sepa la gente O sea No hay éxito perfecto O sea Pasas por muchas decepciones Amigos que no son tus amigos Amigos que te traicionan Amigos que te roban las ideas Y tienes que salir adelante Entonces Esa parte Me lleva a mí Irving A ser el presidente De la Coparmex Y también como todo No fue inmediato Ay por qué no Estuve ocho años Esperando la oportunidad Voy a la contienda Porque se gana por votos Y pierdo Pero que es alguien Como tu amigo Yago Bedillo No te desisten Y dices Ay árbitro comprado Ya me voy Pero no A seguir A seguir A esperar otros dos años Para volver a la contienda Bendito Dios Ganamos Y creo que hicimos Un gran trabajo En Coparmex Yo recuerdo esa voz Esa voz crítica Propositiva Que luego Los reporteros Siempre aquí De radio y televisión De Guerrero Cuando ocupan Algún tema empresarial Pues obviamente Coparmex Era una voz autorizada Pero para avanzar No seguimos con la historia De vida Y no acabamos Pero a ver Yo quisiera también Tratar el tema De la pesca deportiva Porque yo me imagino Ayaco Y luego digo Si le gusta El tema No pero mira Me gusta mucho Me encanta a mí Pescar Es mi pasión Es un tema Si no estaría La frase esa De jala lo que espargo Jala lo que espargo Es una frase local Es una frase Que los que nos encanta pescar Sabemos Que significa Y sobre todo Mis paisanos Cayuqueros Que bajamos el grapín Y que vamos a las marcas Y que nos metemos Nos clavamos A la parte de la pesca Ellos viven de la pesca A mí me encanta Pero imagínate ¿Por qué gritan O por qué dicen Jala lo que espargo Los pescadores Dijera mi paisano Criollos Natos De aquí Vas a pescar Tú tiras Tú tiras tu línea Y no crean Incluso que es una caña De las que vemos En la tele Y de esas No es con cuerditas En tu maderita Enredas el hilo Como el malecón Y así Toda mi vida he pescado Así Porque te gusta Entonces Tiras la línea Vas en tu cayuco El pargo Es un pez De piedra De roca Aquí en Acapulco No anda En la playita No anda En la arena Entonces tienes que Acercarte A donde hay rocas Para empezar Y el pargo Se encueva El pargo Como cualquier animal Anda Sale Va A casa Come Anda Es territorial Cuando tú estás Imagínate arriba Tiras La carnada No sabes Que te va a picar No sabes Que tipo de pescado Puede ser Pero inmediatamente Cuando te pica Pues sientes El tirón El jaloncito Todos los que estamos En piedras Y sentimos Un jalón Fuerte El tipo de Le llaman Colgón Como te da el colgón Los que sabemos Se pesca Sabemos Incluso Que tipo de pez Te está pescando Por el lugar Donde te pusiste Que es lo que hay Por la parte Entonces toda la banda Que estábamos pescadoras Estábamos pescando Estábamos Y estás No pues que si De repente Sientes el colgón Lo primero que te gritan Los paisanos De emociones Jala Lo que es pargo Entonces ¿Qué haces? ¿Y por qué Tiene ese sentido? Porque el pargo Si no lo jalas Así Y rápido Se encueva Se va a su cueva Y ahí Para sacarlo La línea Se roe Se corroe Con la piedra Tú lo quieres jalar Él se mete Y hace como cuchillito Y pum Se te pela Entonces esta frase Es muy coloquial Los que ya la entienden Pues hasta te disfrutan Te gritan Y los que no sabemos A lo mejor tanto Pues ya lo saben Ya lo identificamos Ahora Yo lo identifico Con Yacobadillo Yacobadillo El pargo de Acapulco Dice la banda Y así surge Esta parte de la pesca Permíteme decirte algo Adelante Adelante O sea Hay que decirlo Como es La gente Que quiere ver El tema de la pesca En Yacobadillo En buen plan En buena lid Porque lo hago Desde que soy pequeño Desde que mi papá Me llevaba al malecón Y a sacar el chinchorro Como buen acapulqueño A sacar los hilios Porque es real Y que te gusta Desde tener un cayuquito Empezar Y si vas Y vas comprando Que tu lanchita Y ahí vas Yo soy Campeón nacional De pesca deportiva Me gané mi derecho A representar De manera federada A México No a Acapulco Y al quedar En los dos primeros lugares A nivel mundial Es como la olimpiada Y fui A Sudáfrica Se llama Sotwana Bay A Sudáfrica Con más de 50 países Por la Federación Mexicana de Pesca Pero te lo voy a decir Con claridad Fuimos Y de manera histórica Como si ganaras Un mundial Los que saben De pesca Van a entender Los que no creen En Yaco Mucho detractor político Es que es un deporte Pero es la verdad Yo le pregunto Como un deporte Hay mucho que se practica Y se puede explotar Y hay torneos Y todo Fíjate la gran diferencia Hay torneos Donde matan a la especie Y el más pesado Como el bisbio aquí Y hasta una lana te dan Este del que yo te hablo No matas a nadie Y es por puntos Dependiendo de la especie Y los días que pescas Te van dando puntos Ganó México Y lo digo Me siento muy orgulloso Medalla de plata En Sotwana Tocaron nuestro himno nacional Con dos compañeros Acapulqueños también Con apodos El Monqui Rubén Que por si le escucha O el buen Paquiao Fuimos hasta Sudáfrica El Paquiao Así se llama El apodo Todos puros apodos Con la banda acá El Paquiao El Monqui Y tu servidor El Yaco Y ahí fuimos A Sudáfrica Imagínate Primer torneo mundial Con todos los países ¿En la pandemia o después? Antes Y sabes que Fue lamentable Porque el presidente De la Federación De Pesca Deportiva Mi amigo Roberto Hernández Que es de aquí Sabían lo que había representado Y estaban los videos Pero desafortunadamente El gobierno en turno Lo digo Porque así fue No le tomó importancia A una medalla de plata Por el hecho Ojalá lo reconocieran De que yo era un actor político De la oposición Entonces Ni te enteraste tú Ni te enteró De que nadie se enteró Porque así que lo quisieron Y era algo que se podía Carackear muy bien Imagínate Pero estaba El rostro De Yaco De por medio Un opositor Que siempre ha buscado Por la derecha En buena lid Ser el presidente Municipal de Acapulco Ganando encuestas Trabajando con la gente Apoyando a la gente Con recursos propios Sin andar en grillas Ni nada Así lo hice en el 2015 Así lo hice en el 2018 Lo intenté en el 2021 Y si Dios me lo permite Lo voy a intentar en el 2024 En el 2021 Lograste ser Diputado Así es Fui a Fui a Fui a Fui a una encuesta Por mi partido Por Morena Hicimos una encuesta Nuevamente El género mujer Lo definen En Acapulco Y la compañera Avelina Diputada federal Bien posicionada A bandera A este La candidatura Y me dicen Bueno Yaco Estás Muy bien posicionado También tienes mucho Que aportar El distrito 9 Es un distrito Muy marginado De áreas rurales Es la zona del quemado La zona de Jaltianguis ¿Sí? Bueno Más bien El quemado no Pero lo que es Desde el kilómetro 30 Hasta Jaltianguis Hasta la Providencia Y por ahí Te pasas Desde el kilómetro El 31 El 32 El 40 El 42 El 45 Piedrimán Hasta la Providencia El rancho Las Marías Las Caleras Y todo eso Ha tenido que recorrer La ruta del sol Por otro lado Igual Y los bienes comunales Al otro lado San Isidro Gallinero Caliente Cruces Cruces de Cacahuatepec Hasta arriba El cantón Apalán Iguamuchito Apanguac Una zona marginada Pues aunque sea Acapulco Imagínate Extremadamente marginada Y luego también Está la venta Y están varias Colonias muy marginadas Donde yo estoy ahí Constantemente con ellos Y te platico esto Porque Pues en este tema De las encuestas En Morena Pues yo fui Me dieron esa oportunidad Yo le agradezco mucho Y fui A un distrito Que se consideraba Perdido Tenían perdido El 7 Que de hecho se perdió Y el 9 Afortunadamente Logramos hacer Un gran trabajo Con muchos hombres Y mujeres Que se sumaron Al proyecto De la cuarta transformación A lo que yo representaba Con mucha humildad Y lo digo Porque pues bueno Hay quienes No sé cómo lo vean Pero la realidad Es que en ese distrito Tuvimos pues Este Incluso una mayor votación Y a futuro Muchas cosas Me quedan como 20 segundos Pues a futuro Yo sin duda alguna Esperaré El tiempo Y los procesos De mi partido Morena Hoy Es muy probable Que haya La coalición Juntos haremos historia A nivel nacional Se replique Aquí en Guerrero Junto con el partido Verde El partido Trabajo Para hacer Una encuesta Estilo como Las corcholatas A nivel nacional Para pues tu servidor Ser una de las corcholatas Que levante la mano Que aspire Que cumpla Con la normatividad De mi partido Y que sin duda alguna Participe De manera Honesta Legítima Por la derecha Y en lo que mi partido Morena diga Para ser Pues primero Sometido a la encuesta Y si Dios me da la oportunidad Eventualmente El candidato Esos tiempos electorales Que ya vienen Y a nosotros Nos gusta cubrir Toda esa información Pues ya los Se nos va a estar viendo Miri Y nos cuenta Ahora que venga A los espacios de información Porque ya no nos dio tiempo De hablar más De las cuestiones legislativas No tantas Las hemos tocado ampliamente Cuando viene aquí Al noticiero El diputado Que hace alguna Llamada telefónica Pero yo hoy En Matices Como siempre Era platicar más El lado humano Conocer otras cosas Que luego Entre medio de tanta información Se van perdiendo Le agradezco a Joaquín Yacobarillo Diputado local Que haya venido a platicar Con nosotros Y pues gracias A el director de radio Que nos prestó Y su oficina Nos vemos la próxima Gracias Gracias a ti Irvin Recuerden que Jálalo Que espargo Muchas gracias 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 Gracias